Gracias por ver esta receta, te pido que te suscribas, activa la campanita de notificaciones en donde dice todo y cuando suba los videos, seas de los primeros para verlos. Dios me les bendiga mis corazoncitos, en esta oportunidad voy a preparar unos riquísimos rellenos de chile con pollo a mi estilo. Aquí ya tengo los ingredientes, aquí ya tengo, miren mis corazoncitos, tengo dos pechugas de pollo. Y también a veces cuando yo he hecho filetes de pollo, yo guardo estos pedacitos, ahora lo vamos a ocupar para los rellenos, para no desperdiciar la comidita. Este pollo ya lo tengo zancochado, ya lo tengo bien cocido. Vamos a ocupar tomate, pasta de ajo, cebolla, chile verde, mantequilla, consomé de pollo, salsa inglesa, paprika. Aquí ya tengo los chiles que vamos a ocupar, tengo chile dulce, vamos a ocupar chile verde dulce y también voy a hacerle uno a mi familia, jalapeño, porque quieren ellos disfrutar jalapeño también relleno. También aquí ya tengo la salsita o puré de tomate para hacerlo práctico. Y también tengo huevos, que vamos a ocupar cinco huevos. También aquí ya tengo harina de pan o todo uso. Y un poquito de aceite para ponerle a los chiles para asarlos. Estos son todos los ingredientes para preparar estos riquísimos rellenos de chile con pollo a mi estilo. Como primer paso aquí ya tengo el comal precalentado. Ahora vamos a poner a asar los chiles dulces verdes y le voy a poner aceite. A mí me gusta ponerle aceite para que arranque bien la cáscara del chile. Vamos a ponerlos a asar. Estos chiles se pueden también asar en una parrilla. Solo se pone la parrilla en el quemador y quedan bien asados. Han pasado tres minutos. Le vamos a estar dando vuelta a los chiles a que nos queden bien asados. Hay que estar pendiente de asarlo bien. Ya pasaron diez minutos. Ya están bien asaditos. Usted tiene que estar pendiente de que le queden bien asados para que queden bien blanditos. Ahora le voy a dar un consejo. Aquí ya tengo una bolsa. Vamos a ponerlo en la bolsa. Porque la bolsa lo que le ayuda es de que ellos suden y se pueda desprender bien la cáscara. Ahora lo vamos a dejar así en la bolsa para que ellos puedan despegar la cáscara. Aquí ya tengo la cacerola con aceite. En lo que los chiles los tengo reposando. En la bolsa vamos a preparar el pollo que es el relleno que va a llevar el chile. Le voy a poner una cucharada de mantequilla. Le vamos a poner pasta de ajo. Ya en esta página ya está la preparación de la pasta de ajo. Esta pasta de ajo nos ayuda en las comiditas y le da un sabor riquísimo. Aquí tengo tres tomates ya picados. Tengo un pedacito de chile verde y la mitad de una cebolla. Vamos a sofreír bien estos ingredientes para después poner el pollo. Han pasado cuatro minutos. Ya estos ingredientes están bien sofreídos y despiden un aroma tan riquísimo. Ahora miren aquí ya tengo el pollo. Ya lo hice picado. Me ha abundado con los pedacitos de pollo que ya tenía guardados. Porque hay que aprovechar esos pedacitos y no tirarlos. Vamos a mezclar. Vamos a ponerle salsa inglesa. Le voy a poner paprika. Todo es al gusto. Y le vamos a poner consomé de pollo. Vamos a mezclar. Como ya todo el pollo va bien cocido, solo vamos a esperar que tomen el sabor de los ingredientes que le hemos puesto al final. Vamos a probar cómo está de sabor. Esto está riquísimo. Ahorita ya todo va bien cocido. Así es que le vamos a apagar el fuego y lo vamos a reservar. Aquí ya tenemos los chiles ya sudados. Y han quedado bien bonitos para arrancarle la cáscara. Porque la bolsa le ayuda. Ahora vamos a irlo limpiando. Le vamos a ir arrancando la cáscara. Y lo voy a ir poniendo aquí en este recipiente. Me voy ayudando con el agua porque están todavía calientes. Ahora lo voy a rajar. Lo vamos a rajar con cuidado para sacarle la semilla. Aquí le vamos a sacar la semilla. A dejarlo bien limpio. Ya aquí ya me quedó bien limpio. Así vamos a hacer con todos los chiles. A dejarlos bien aseaditos y ya sin piel. Aquí ya tengo este jalapeño. Le vamos a quitar también la cáscara. Esto es opcional de hacer los chiles jalapeños. Pero mi familia quiere comer chiles jalapeños relleno. Ustedes saben de que nosotras las reinas del hogar estamos para consentir a nuestra familia. Ahora lo vamos a abrir. Aquí ya lo tenemos abierto. Ahora le voy a quitar la semilla. Me he puesto plástico porque esto sí pica. Ya aquí ya lo tenemos bien limpio. Aquí ya tengo los chiles ya limpios. Ahora le vamos a poner el relleno de pollo. Estos rellenos son riquísimos. Aquí lo vamos a llenar a nuestro gusto. Ahora aquí ya tenemos el primer relleno. Aquí ya tenemos otro chile ya limpio. Vamos a ponerle pollito. Vamos a rellenar un jalapeño. Esto sí lleva poquito pollo. Así vamos a hacer con todos los chiles. Aquí ya tenemos los chiles ya rellenos de pollo. Ahora los vamos a reservar. Aquí ya tengo el aceite precalentado. Y aquí ya tengo los huevos ya batidos. Separé las claras de las yemas. Y primero hice las claras. Y ya cuando estaba a punto de nieve le puse las yemas. Y le puse tres cucharadas de harina de pan o todo uso. Para que tomen firmeza los rellenos. Ahora vamos a comenzar a hacer nuestro riquísimo relleno de chile. Los invito mis corazoncitos a pasar a esta página. A ver los rellenos de coliflor. Ahí está el procedimiento como hago el huevo batido para los rellenos. Le vamos a dar vuelta. Miren que bonito van quedando. Porque la harina de pan le ayuda a que los rellenos no se pelen. Sino que queden bien cubiertos de huevo. Aquí al lado ya tengo un tomate picado, cebolla y chile verde. Porque los estoy sofriendo porque aquí mismo voy a poner los rellenos ya hechos. Y aquí ya tenemos el primer relleno. Lo vamos a poner aquí. Aquí tenemos el jalapeño. Y ya tenemos otro relleno. Aquí ya tengo los rellenos ya listos. Ahora le vamos a poner la salsita. Le vamos a poner un poquito de agua a la salsa. Porque aquí tengo tres bolsas de salsa. O puré de tomate. Lo que usted desee ponerle. Tengo aquí siete rellenos. Le vamos a poner salita aquí mismo a la salsa. Ahora la vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a esperar que suelte su hervor. Y ya estarán listos. Han quedado pero riquísimos. Vamos a taparlos. Han pasado tres minutos. Ya los riquísimos rellenos ya soltaron su hervor. Ya todo va bien cocidito. Así es que estos riquísimos rellenos de chile con pollo ya están listos. Ahora los vamos a servir. Si tiene Instagram puede encontrarme como cocinando con él. Y vamos a servir esta riquísima comidita. Le vamos a poner arrocito con verduras. Ahora vamos a servir este chile hermoso. Nos ha quedado riquísimo. Vamos a poner un jalapeño. Vamos a ponerle salsita. Ha quedado riquísimo. Prepárenlo mis corazoncitos. Y me cuentan en mi grupo cocinando con el ISB. Vamos a acompañar con unas riquísimas tortillas. Y así nos quedaron de riquísimos estos rellenos de chile con pollo. Comparte con los que más quieres. Y nos veremos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!